Padiush Siruki Cuenta la leyenda que siendo cosijo esa, un feliz esposo con Koyolikatzin, nació su hija primogénita Donahí, quien fuera recibida con amor y ternura por parte de ambos padres. Triste fue que la primera noche de vida, un sacerdote de Mitla que deambulaba sin aparente rumbo, se detuvo en los aposentos de Koyolikatzin, tomando a su bebé entre los brazos y mirando al cielo, donde descifró con ceño fruncido el signo de la fatalidad, prediciendo que ella se sacrificaría por amor a su pueblo Vinisa, pero no viviría demasiado. Lo que a ti te hizo grande, Shilamela, apagará su flama vital. Este hecho me dice que ella misma se sacrificará por un pueblo y no por un individuo. El capullito de carne y rosas se llamó Donahí, nombre sonoro y dulce que significa espíritu grande. Ese hombre se retiró sin que nadie aparentemente se percatara de su visita fugaz. Recordemos que, a pesar de que el pueblo mixteco, Oñu-Saabí, como se autodenominan, se había unificado bajo el mando de Cocijoesa para repeler a los mexicas, tras su alianza matrimonial con la hija de Agüizotl, se retomaron las disputas y ambos ejércitos volvieron a los campos de batalla, pues consideraron aquel acto como una traición. El estruendo de la guerra despertó una noche a la nubil princesa, hecha ya de gracia y belleza. Yu-Saabí y Bin-Isaah disputaron largamente cerca de las fronteras que su padre dominaba. Pueblos igualmente fuertes, sabios y poderosos, hacían de la lucha algo imprevisible. Pasadas las horas, los guerreros Tormenta traen entre sus filas a un prisionero moribundo. Sangre baña su cabeza, y una palidez mortal cubre su faz virilmente hermosa. Los capitanes gritan vítores que mucho complacen al Coquitao, pero la princesa, ajena a los asuntos de la violencia, no puede entender lo que sucede. Sus ropas y sus armas dicen que pertenecen a Elevada Alcurnia. Está sin conocimiento. Los guerreros lo dejan y retornan al tumulto de la lucha. Donahí, compasiva, lava sus heridas y lo esconde al furor de sus enemigos mientras los adultos discuten nuevas estrategias. Par de juventudes brillantes, audaces, en plena edad del mejor ensueño, ambos sintieron que el amor había brotado entre ellos, uniendolos para siempre a pesar de las condiciones adversas. Cuando el príncipe Nucano, o Fuego Grande, que tal era el nombre de ese prisionero, se hubo restablecido, pidió a Donahí que lo dejara partir. Y así lo hizo la pobre enamorada que desconocía el huracán provocado por el suave movimiento de su mano libertadora. La lucha se había entablado encarnizadamente. El valiente cosijoesa tuvo que abandonar Saachilá, capital de su reino. En tabladas negociaciones de paz, los Ñu Saabí las aceptaron. Pero desconfiando del astuto Coquitao, que había tenido tantos ardides en la lucha, pidieron en prenda de paz a la dulce princesa Donahí, que embellecía los días de sus padres. Si por alguna circunstancia cosijoesa no respetaba los tratados, la princesa sería muerta por los guardianes Ñu Saabí, de formas impensables amenazaron a aquellos. Corrían una y otra las noches de luna resplandecientes. Donahí se sentía humillada de ser prenda de paz, cuando la palabra de su padre bastaba por sí sola, como que era la palabra de un Coquitao. Una noche, en que había muerto la luna resplandeciente, y los Ñu Saabí dormían confiados, Donahí, atenta a los rumores de la noche, pensaba cómo escapar de ahí. La ocasión se presentaba propicia, y con una de sus damas, envió a su padre recado de que los enemigos dormían en la placidez de sus dominios en Monte Albán. Pasaron momentos largos y pesados, de pronto, un leve murmullo avisó a la princesa, que los suyos subían por la montaña. De improviso cayeron en el campamento, y los Ñu Saabí murieron a millares, antes de haber podido organizar defensa alguna. Un dardo penetró en la alcoba de la princesa. Era la señal convenida de que los suyos estaban prestos y prontos a rescatarla. Se disponía a huir cuando los guardianes la apresaron, y para vengar en su persona la afrenta de los Vinis Saab, le amenazaron con que su muerte no sería honrosa, rápida ni agradable. Bajaron la montaña. Un hombre musitaba sus labios puros y rojos, que parecían morir de desesperanza. Ducan, el de los blancos amores. Solo un recuerdo que parecía perderse en las brumas de aquel amanecer. Los negros ojos de Donahí, se entrecerraron para enviar sus últimos pensamientos a Saachilá, a la patria bella, grande y victoriosa. Los zones bélicos de los Vinis Saab, llegaban hasta los oídos de los fugitivos. El agua del río se veía oscura por la sangre de los guerreros de Cocijoesa. La sed de venganza brotó incontenible en los Nyus Saabí. Ahí tenían a Donahí, la bella, la del espíritu grande, y junto a las aguas rumorosas se consumó la venganza. Y ahí mismo, el tibio y decapitado cadáver encontró sepultura, y la verde pradera entretejió su mortaja, mientras el río Atoyac recitaba la muerte dolorosa de la princesa. Pasó mucho tiempo sin que nadie pudiera hallarla. Se cuenta que un día de invierno, un agricultor descubrió un lirio fragante al pasar por las márgenes del río Atoyac. Lo insólito de una flor en esa época lo llenó de asombro. Más aún, que cuando a los quince días volvió a encontrar en el mismo lugar, el mismo lirio terzo y lozano, como si un misterioso poder lo conservara intacto. Una excavación en el lugar dio con el cuerpo de Donahí, en cuya grácil cabeza había enraizado el lirio del valle. Parecía dormida y su cuerpo sin putrefacción admiró a quienes lo vieron. Quienes tanto se amaron en la vida se unieron en la muerte. Donahí y Nucano descansan bajo la misma loza en la iglesia de Cuilapan de Guerrero. El viajero puede ver en el piso de la iglesia, con mediana cerca de hierro, un sepulcro con dos nombres, Doña Juana Cortés y Don Diego de Aguilar, nombre que tomó el príncipe Yusá-Aví cuando fue bautizado. Nucano, fuego grande, no dejó de lamentar en su vida la muerte de Donahí. Ambos habían sacrificado su amor particular por el de sus respectivas naciones. Nucano, fue gobernador de los Viní-Isaá, tras la derrota del Coquitao, pero cuidó de aquel pueblo que otrora le cubriera de heridas, como si en él, viviera la graciosa princesa de sus tristes amores. La ciudad de Oaxaca ostenta orgullosamente en su escudo oficial la nubil cabeza de Donahí, que florece majestuosamente en el cielo límpido, en este cielo siempre azul. Otra versión, menos difundida pero igualmente hermosa, reza la siguiente proeza. El rey Cocijoesa, heredero directo de las hazañas de sus antepasados, fue un terrible Coquitao indómito, que tenía una hija, la bella Donahí. Este Coquitao gustaba de tener distintos lugares como centro de sus correrías para defenderse de sus enemigos, los Ñusabí, los mexicas, y recientemente, los europeos de pieles pálidas a quienes llamaba guajolotes, o monos cubiertos con las heces de la luna, a quienes despreciaba de forma particular. Por ello mismo, llegó a instalarse en la cima de Dani de Sheiná, o Cerro del Venado, donde edificaron su palacio estando en inmediación en el pueblo de Tlacotepec. La joven princesa, tenía la costumbre de dar cortos paseos matinales por lugares cercanos a su palacio, y en uno de tantos, descubrió un pequeño río que en su trayectoria formaba una caída, una cascada formando una laguna. Las aguas, desembocaban en ella pasando sobre una enorme piedra llana y saliente, de tal manera, que por debajo quedaba una cueva grande que mucho le agradó, y le llamó su atención, convirtiéndola en su propio baño natural. En la actualidad, este lugar es conocido con el nombre de Gela Bupú, un hondo espumoso que producen las aguas en su caída. Sin embargo, la princesa Donahí no dejó su costumbre de dar sus paseos matinales por los cercanos bosquecillos, ya que a ellos afluían diversidad de pajarillos de vistosos plumajes o de admirables cantos que ella gustaba de ver y oír. Después del paseo, solía bañarse en Gela Bupú y a veces, gustaba alejarse de sus propios dominios. Un día, lo hizo tanto que, no hallando el camino para regresar, se dispuso a descansar al pie de un frondoso pochote, quedándose dormida profundamente. En tal estado, la encontró un capitán castellano quien solo se concretó a mirarla y admirarla. Deslumbrado por la belleza nativa que tenía a la vista, no la turbó hasta que el despertar le fuese natural. La mujercita, con ojos espabilados y espantada por la presencia del blanco junto a ella, se alejó rápidamente y corrió hacia su palacio, donde halló a sus padres muy alarmados por haberse tardado tanto en regresar. Al día siguiente y como de costumbre, salió a su paseo a bañarse por el Gela Bupú, encontrándose nuevamente con el forastero a su regreso, quien le habló de sus amores. No obstante, el desconocimiento de las lenguas entre ambos, la simpatía y el don aire, la atracción y la admiración, las miradas, jugar un definitivo papel y vino el entendimiento. Natural da también que sus padres, los líderes, sabedores de los acontecimientos que estaban pasando alrededor, no aceptaran en forma alguna la actitud de su real hija, para quien tenían reservada y resuelto ya su enlace con un broncineo y valiente guerrero, distinguido de los suyos. La princesa rechazó inmediatamente y de forma rotunda la idea. Les pidió clemencia, lo que no consiguió, jurando al cielo morirse antes que desposarse con un guerrero designado de su misma raza, pues ella deseaba unificarse con alguien de otra nación e inclusive se cuenta se atrevió a recriminárselo a su madre. Tú eres mexica y te casaste con mi padre, enemigo de tu gente, porque yo no podría hacer lo mismo con este hombre de piel blanca como la nieve y barbas tupidas como las de los monos. Sin mayor respuesta, la negativa se sostuvo. Llena de sórdida melancolía, desesperada e intranquila, salió a su paseo ritual, a su cascada, a la Gela Bupú. Subió a lo más alto de la cima contigua, desde donde se tiró, para caer moribunda precipitadamente en el fondo que arrastró el cuerpo inerme de la amada princesa, toda despedazada, toda ensangrentada. Cuenta la leyenda que desde entonces los vecinos del lugar ven una hermosa jícara que vaga en la superficie del agua y que nadie por más que lo intente es capaz de alcanzar. Los que conocen la historia tampoco lo intentan, pues saben que en esa jícara va el corazón y la fuerza del amor de la hermosa Donahí, símbolo de la unificación de los pueblos, pero principalmente de la virtud y en Teresa de la glorificada raza Pini-Sah. Recuerda que puedes apoyar este proyecto suscribiéndote al Patreon para promover el juego de rol, o bien puedes buscar los siguientes libros disponibles en Amazon en Español and English Version. No olvides dejar tu comentario, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!